Últimas horas de la moratoria provincial de impuestos, la posibilidad de la provincia para precisamente cancelar tributos provinciales adeudados. La respuesta de los contribuyentes ha sido muy buena. Estamos hoy y mañana cerrando este periodo que tuvo que ver con el régimen de regularización que se aprobó con la ley impositiva anual del año pasado, a fines de diciembre del año pasado. Y que tuvo una vigencia de 3 meses, luego lo prorrogamos por 30 días más porque esa había sido la facultad legislativa que se había conferido al gobernador. Y bueno, el 3 de junio estamos finalizando ya este proceso que se llevó adelante en términos, yo diría, regulares, normales. En el medio, obviamente, fuimos atravesados por toda esta situación excepcional del aislamiento obligatorio, de la pandemia, de la cuestión sanitaria. Pero bueno, yo creo que en un par de días vamos a poder hacer una evaluación más seria y más exacta de los resultados. ¿Hasta ahora cómo la califican? ¿Si ha sido buena? ¿Si ha sido masiva? Pensando justamente, como usted hacía referencia, atravesados por la pandemia y que mucha gente no ha tenido ingresos. Bueno, a ver, nosotros partimos de una base, de una deuda muy, muy importante que existía en materia tributaria en la provincia. El objetivo fue sanear por lo menos una parte de toda esa masa de deudas. Se inició el proceso, este proceso de regularización, se inició con muy buenas perspectivas, venía muy bien hasta finales de marzo. De ahí, obviamente, y por cuestiones lógicas, tuvo una caída. Y hemos visto en las últimas dos semanas, sobre todo, un repunte muy importante, sobre todo con pedidos de liquidación. Como ustedes saben, para incluirse en el plan, primero hay que hacer una liquidación de la deuda para ver cuál es la deuda según el impuesto de que se deba, cuál es la deuda que se tiene. Y luego, con esa liquidación, incorporarla al plan de pago, si se quiere pagar al contado, si se quiere pagar en cuotas. Entonces, nosotros, con todas estas liquidaciones que los contribuyentes van pidiendo de manera anticipada, nosotros podemos tener una idea, vamos teniendo una idea de antemano de lo que en principio se va a incorporar efectivamente o se va a perfeccionar, digamos, como plan de pago. Así que vimos estas últimas dos semanas un incremento muy importante. Y bueno, ustedes podrán ver también acá en las oficinas hoy de Rosario la cantidad de gente que hay, los turnos, la cantidad de turnos que hemos dado y que venimos dando. Gracias. Gracias.